En Almic proveemos soluciones de embalaje a las empresas para que su mercancía llegue en tiempo y forma a su cliente final. Desde hace ya más de cinco años somos socios de Caintra, realmente en el área de mercadotecnia que es donde estamos apoyando ya desde hace algún tiempo. Nos hemos dado cuenta cómo es que es un reto el encontrar oportunidades de negocio para ofrecer a las industrias nuestros productos y servicios. En este aspecto hemos encontrado en Caintra un aliado estratégico porque gracias a los encuentros de negocio podemos dirigirnos a la persona correcta que nos permite proponerle todo lo que ofrecemos en la empresa. Estamos muy contentos con la alianza con Caintra, queremos seguir explorando más servicios, más oportunidades que podamos tener con Caintra, queremos seguir trabajando y vamos a seguir teniendo mucho éxito. Gracias.